Vamos a conversar con Claudio Techera, el ex periodista de Uruguay, que nos conocemos hace muchísimos años. También estuvo trabajando con nosotros en Amigo Camionero en Paraguay. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Y bueno, una Fenatran más. Sí, una Fenatran más, pero yo diría una Fenatran muy especial. Por varios factores. En primer lugar, obviamente, porque después de esta pandemia, es el reencuentro de las marcas. Hay muchas ganas de mostrar, muchas ganas de reencuentro a la gente. Me estaban contando algunas marcas que hay transportistas que van a venir de diversas partes y que tenían muchísimas ganas de venir, que confirmaron su visita. Así que creo que va a ser muy exitosa, ¿no? Estuvimos recorriendo y estuvimos en varias conferencias de prensa. ¿Qué opinión te merece esta Fenatran? ¿Qué te deja? Bueno, en primer lugar, son varias sensaciones. Por un lado, lo que tiene que ver con sorpresa. Me invitaron a manejar un camión autónomo, algo que era impensable hace muy pocos años atrás. Acá hay test drive de camiones autónomos. Y después, hacia donde va todo lo que tiene que ver con el transporte, que está apostando mucho por los camiones eléctricos a batería. Algo que, obviamente, tiene efecto en lo cotidiano de la ciudad, no en ruta. Bueno, vemos que todas las marcas han presentado vehículos eléctricos. Pero siempre pensando en la ciudad. Sí, es que la autonomía no da. O sea, la autonomía de esos vehículos, 250 kilómetros, algunos dicen que 300, pero es para repartos, para distribuciones en supermercados, distribuciones de correspondencia en ciudad, ¿no? Después de tres años vuelve la Fenatran y con novedades, solamente en la parte de electromovilidad. Así que esperemos que en dos años más, cuando vuelva nuevamente a esta Fenatran, veremos otro tipo de novedades. Sí, esperemos que sí. Euro 6, porque como saben, ahora en enero entra la normativa Euro 6 en Brasil. Y todas las marcas tienen que apostar a eso, que para países como Paraguay y Uruguay no nos sirve esa tecnología. Pero esperemos que sí, que en la próxima edición tengamos novedades reales, ¿verdad? Así es. Claudio, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo para todo Paraguay. ¡Gracias!